No limits en mi plano mental, es realidad, ficción y verdad Mira hacia adelante, nunca hacia atrás, y si le hiciera que más da El miedo en sus ojos la arruina en los míos, lleno de vicios vacío Hermetic boy no sale de su estado, tiene temores, no vive asustado No creo en el bien, no creo en el mal, si es la dualidad del yin y el yang Todo por mi fam, todo por la click, nada por ti o nadie la hará Vivo de irte y no fear tu muerte, nada que perderte y quitisi A base de palos no volvimos fuertes, estoy comprendiendo el código fuente Estoy perdido en mi mundo, entre laberintos profundos Abro los ojos, todo es oscuro si suena el río es porque piedras trae Todo cae igual que sube, sigo flotando en mi nube En mis trece como de costumbre, en el abismo no en la cumbre Exótico, tóxico, vida esotérica, inspiro y expiro, giro en espiral Va más allá del núcleo central, gira el prisma, cambia cristal Hay que mirar, hay que observar, localizar, explotar el exploit No sé quién eres, yo sé quién soy, no sé dónde estás, yo sé dónde estoy Estoy perdido en mi mundo, entre laberintos profundos Abro los ojos, todo es oscuro si suena el río es porque piedras trae Todo cae igual que sube, sigo flotando en mi nube En mis trece como de costumbre, en el abismo no en la cumbre No sé quién eres, yo sé quién eres, yo sé quién eres